Ira decidió ir a Francia. Ira le dijo a Musa, no hay necesidad de buscar un falso consuelo, hoy me voy. Neva le preguntó a Musa sobre la situación de Ira. Musa dijo, Ira ya no existe, hoy se irá a Francia. Neva estaba feliz con esta noticia. Afife, por otro lado, pensó que Orhan había tomado la decisión correcta. Kenan y Nursa se miraban furtivamente el uno al otro. Musa fue a ver a Orhan como último recurso. Musa dijo, mi hermano no es culpable de nada, solo tú puedes detener a Ira. Detendrá a Orhan a Ira. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.